en su equipo es el equipo de del corazón de rubén castro lo ven puede decidir me retiro en la unidad porque las palmas más allá del tema económico y eso es a lo que estamos apelando lo vamos a conseguir no lo sé si le aparece un equipo pues seguramente que no pero si no le aparece ningún equipo a lo mejor rubén hace su última temporada se trata de que el deporte de las palmas tiene una filosofía quiere hacer cambios quiere meter gente más joven gente nueva y lo que se trata de buscar una salida que sea factible tres jugadores prácticamente cerrado un central un extremo y un centrocampista que es lo que falta pues flecos pero me imagino que entre mañana y pasado tenemos una venta está prácticamente cerrado está prácticamente acordado pero hasta que no esté firmado pues no tengo nada que decir hay un principio de acuerdo y que hay que formalizar los contratos espero que a lo largo de esta semana se puede hacer